Trabajar de manera más inteligente en lugar de más duro es el camino hacia el verdadero éxito. A menudo, nos llevan a creer que la clave de la riqueza es dedicar largas y exhaustivas horas de trabajo. Sin embargo, esta mentalidad no podría estar más lejos de la realidad. La verdadera productividad no radica en agotarnos con el trabajo, sino en ahorrar tiempo y dinero, maximizando nuestra eficiencia. Cada día se publican dos vídeos nuevos, así que para no perder conocimientos valiosos para tu éxito, te recomiendo encarecidamente que te suscribas a este humilde canal. Aprovecha para darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario, de esta manera, también contribuyes a la difusión de este contenido. Ahora continuemos con el tema principal. Ajustar nuestra mentalidad sobre el tiempo es crucial cuando buscamos la independencia financiera. En los Estados Unidos, especialmente, hay una cultura arraigada que considera que trabajar muchas horas es un distintivo de honor. Sin embargo, estudios han demostrado que la productividad disminuye drásticamente con el aumento de las horas de trabajo. Llega un punto en el que trabajar más no significa producir más, y esto es algo que muchos aún no comprenden. En lugar de seguir ciegamente la mentalidad de más horas, mejor, debemos replantear nuestro enfoque. En un artículo de 2018, la revista Quartz destacó que la productividad alcanza su punto máximo y comienza a disminuir después de cierto número de horas de trabajo por semana. Sorprendentemente, alguien que trabaja 70 horas por semana puede no ser más productivo que alguien que trabaja significativamente menos. Desafortunadamente, muchas personas aún no han recibido este memorando. Los datos muestran que la mayoría de los estadounidenses trabajan muchas horas, a menudo sacrificando su salud mental y física, así como su tiempo personal. La tasa de inflación está en aumento, mientras que los salarios no están a la par con este aumento, lo que hace aún más evidente que trabajar más no nos lleva necesariamente a ganar más o a lograr la independencia financiera. Es importante cuestionar esta mentalidad de glorificar el trabajo excesivo. Figuras destacadas como Elon Musk pueden abogar por jornadas laborales extremas, pero esto no debería tomarse como una regla general. El emprendimiento, por ejemplo, a menudo se retrata como un camino difícil que requiere sacrificios extremos. Sin embargo, construir un negocio exitoso no debería significar sacrificar nuestra salud y nuestro tiempo libre. En lugar de simplemente aceptar el mantra de que necesitamos trabajar incansablemente para lograr el éxito, debemos buscar formas más inteligentes de trabajar. Esto implica priorizar tareas, delegar cuando sea posible y encontrar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. El verdadero éxito no radica en sacrificar nuestra felicidad y bienestar por el trabajo, sino en encontrar una manera de prosperar en todas las áreas de nuestras vidas. Trabajar 80 horas a la semana a menudo se glamoriza como el camino hacia el éxito. Basta con buscar en línea y encontrarás una gran cantidad de artículos que promueven esta idea. En nuestra cultura, es común valorar largas horas y sacrificios como señales de éxito. Sin embargo, la realidad es que esta mentalidad está lejos de ser saludable o productiva. A pesar de que muchos modelos de éxito defienden jornadas laborales extenuantes, siguen perpetuando una mentalidad perjudicial. Al equiparar el éxito con el número de horas trabajadas, pasan por alto el hecho de que el verdadero éxito radica en la eficiencia y calidad del trabajo, no en la cantidad de horas dedicadas a él. La ilusión del tiempo es uno de los principales obstáculos que impiden a las personas aventurarse en el emprendimiento. La idea de trabajar más de 80 horas por semana, además de las demandas ya existentes de la vida cotidiana, parece simplemente imposible para muchos. Esta discrepancia en la mentalidad sobre el tiempo a menudo crea una división entre los que alcanzan el éxito financiero y aquellos que luchan por salir de la trampa de la rutina. Es común escuchar a personas decir que no tienen tiempo suficiente para dedicarse a nuevos emprendimientos. Sin embargo, lo que realmente están diciendo es que las actividades actuales son prioridades más urgentes que cualquier cosa adicional que se les exija. El problema no es la falta de tiempo, sino la mala gestión del tiempo disponible. La verdadera clave del éxito radica en aprender a crear tiempo. Esto implica maximizar la eficiencia y trabajar de manera inteligente, no simplemente trabajar más horas. Un ejemplo notable de esto es Tim Ferriss, autor de bestsellers como la semana laboral de 4 horas. El desafía la noción convencional de que debemos trabajar hasta el agotamiento para alcanzar el éxito. En cambio, aboga por un enfoque de trabajo más inteligente, centrado en la productividad y en aprovechar al máximo tiempo. Por lo tanto, en lugar de idolatrar modelos que promueven el trabajo incesante, deberíamos buscar inspiración en aquellos que adoptan una mentalidad opuesta. El verdadero éxito no radica en sacrificar nuestra salud y bienestar por el trabajo, sino en encontrar un equilibrio saludable que nos permita prosperar en todas las áreas de nuestras vidas. El enfoque de Tim Ferriss en sus libros no trata sobre trabajar menos horas, sino sobre hacer más en menos tiempo. Plantea la pregunta crucial, ¿cómo puedes aumentar tu producción por hora? Esa es la mentalidad de una persona verdaderamente adinerada, no se trata de cuántas horas necesitas trabajar por semana para enriquecerte, sino de cuánto puedes extraer de tus horas para ser más eficiente y alcanzar tus objetivos más rápidamente. Las personas más exitosas no basan su valor en el número de horas trabajadas, sino en la cantidad de valor que pueden generar con sus activos e inversiones, liberando así su tiempo. Si necesitas trabajar tanto o más que un empleado para mantener tu dinero entrando, entonces no has construido un negocio efectivo, de hecho, el negocio podría incluso poseerte. El verdadero objetivo es construir sistemas y procesos que te permitan alejarte del negocio y aún así seguir obteniendo beneficios. El miedo a menudo impulsa el deseo de control excesivo. El miedo a que, si no estás a cargo todo el tiempo, todo fracasará. Sin embargo, el verdadero valor radica en construir algo que funcione sin depender exclusivamente de ti. Esto no significa que no necesites trabajar duro, especialmente al principio, pero el objetivo final debería ser crear algo que funcione eficientemente sin tu presencia constante. Tu verdadero valor como emprendedor e inversor inteligente radica en encontrar formas de hacer que tus activos trabajen para ti, permitiéndote tener más tiempo para dedicar a las personas y pasiones que amas. Trabajar en exceso no es un signo de éxito. Por el contrario, se trata de encontrar formas de trabajar menos y aún así alcanzar tus objetivos. Al enfrentar tus miedos y reflexionar sobre tus motivaciones, puedes construir una base para trabajar de manera más inteligente y efectiva, no más difícil. Comprender que trabajar de manera más inteligente, no necesariamente más difícil, es fundamental para alcanzar el verdadero éxito. Tim Ferriss nos insta a cuestionar cómo podemos aumentar nuestra producción por hora, destacando la importancia de maximizar la eficiencia. Al invertir en sistemas y procesos efectivos, podemos liberar nuestro tiempo y recursos para centrarnos en actividades que generen un alto retorno de inversión. Esto significa no solo trabajar menos, sino también trabajar de manera más estratégica, lo que nos permite alcanzar un equilibrio saludable entre la vida personal y profesional. En lugar de aferrarnos a la ilusión de que más horas de trabajo equivalen a más éxito, deberíamos adoptar un enfoque que nos permita lograr resultados excepcionales en menos tiempo, allanando el camino hacia una vida más plena y realizada. Y eso es todo, amigos. Espero que este vídeo haya traído algunas reflexiones valiosas sobre cómo trabajar de manera más inteligente y no más difícil. Si te gustó el contenido y quieres seguir recibiendo consejos e ideas sobre productividad, emprendimiento y éxito financiero, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Y no olvides dejar un comentario abajo compartiendo tus propias experiencias y pensamientos sobre el tema. Tu participación es fundamental para el crecimiento de este canal y para que podamos seguir brindando contenido relevante para ti. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.